Música Bueno, aquí tengo esta noticia maravillosa Adele, ustedes se acuerdan de nuestra Adele Es como nuestra Rocío Durcal De la actualidad Porque es la única que uno se puede deprimir en un momento dado Porque aquí no se puede deprimir uno con nadie Aquí no hay canciones para deprimirse Ya aquí no se hacen canciones, pero aquí la cultura This is our party, we can do what we want to Se acabó Es que hay puro Y puro rat de que Fuck you, nigga, nigga, fuck you Si quiere llorar, si yo tengo un despecho Con que yo loco, no, fuck you, nigga Nigga, I'm gonna fuck you I'll kill you, fuck you Y tú mira, pero no tiene más sencillo ¿Dónde está Perdóname? ¿Dónde quedaron esas letras? Rocío Durcal La gata o la lluvia ¿Dónde está la pantoja? ¿Era mi vida él? ¿Y esa jovenada que vi en la familia de uno? ¿Dónde quedó esa gente? O sea, entonces claro Como uno, lo único que uno puede ser sentir triste Uno oía a Adele Cuando estaba gorda Sí Cuando estaba gorda y era infeliz Escribía letras de despecho Imagínate tú cuando escribió Adele Never mind ¿Cómo era? Never mind I'm sorry, no sé, I'm fuck you Una cosa así Pero era tan bonito porque era tan triste Este, yo decía como que no me importa Espero que consiga la persona con tu alma de mela Yo igual no sirvo para nada Ojalá me caigan por ahí, por el guaire Y me vaya y me Y me desaparezca porque la verdad es que no valgo la pena Yo misma me escupo a mí misma, me escupo Y uno lloraba Por el cita de él, tan gorda que está Por eso es que con esos kilos no levanta nada Y la Adele, la coña esa Se vino a empatar Y se casó Y además la preñaron Pero qué infelicidad, vale Qué vaina Y ahora anda feliz No tanto así que ahora está flaca Mira a la Adele Mira el cumpleaños lo que pasó Mira, ponme la foto Ponme la foto Ponme la foto a Adele Ella es Adele Se disfrazó en su cumpleaños de George Michael Acaba de cumplir el año Lo celebró por todo lo alto En su cumpleaños número 27 Esto definitivamente no podía pasar por debajo de la mesa A pesar de que hace tener dos años fuera La escena de dos años sin cantar Porque ya está flaca No le importa cantar Ella no quiere cantar Ella quiere ser feliz Entonces tuvo un niño Y luego además se dedicó a Bueno, ahora celebró su cumpleaños Entre los 80 y los 90 Y se disfrazó de George Michael Para hacer como un homenaje a George Michael A mí no me importa el homenaje que ella le haga Porque no le hace el homenaje a la Lupe Una vaina para llorar Una vaina triste No, ella era George Michael Ella es feliz Ella es flaca Ahora baila así Miley Zara es su mejor amiga Y Paris Hilton Que no sigue para nada Inútil número 32 Porque aquí en este país Hay varios inútil Los Kardashian Paris Hilton No sigue para nada ¿Cuál es el talento de Paris Hilton? Métese coca sabrosito Tener la coca directa De la nariz Porque tú me dirás Esa es Eva Más que dar la flor Y enseñar sus cositas En su miseria Y ser la hija del señor Hilton Que tiene más habitaciones Que la calle Los hoteles en Caracas Y esta es Eva Que antes era nuestra salvación Nuestra tristeza Y ahora se puso flaca Ojalá la deje el marido Es mi deseo para el 2015 ¿Qué desean para el cumpleaños de él? Que la deje el marido Y que le quita el niño Por mala madre Y por transformarse en hombre En una fiesta Porque le quita el niño Para que toda esa mujer Empiece a cantar sabroso Hasta en español Va a sacar letras Va a decir Es que como en español No canta nada Porque es que uno En español canta Desgarrado Desgarrado O sea Esa Eva Cantaba sabroso Todo era triste Todo Todo lo que cantaba de él Yo no conozco ninguna canción De él Ajá Súbele volumen Que aquí fue No Yo no conozco ninguna canción De dale volumen Que aquí fue Me volví loco Me volví loco Me desaté No existe Era dale volumen Para enterrarme un puñal Era como La Ana Gabriel De nosotros Amiga tengo el corazón herido Que no podía ni respirar El hombre que yo quiero El machete Se me va Y salía otra Borracha del grupo Yo hago vikicar Yo hago vikicar La rima es que yo voy a hacer vikicar Que voy a volverme loca Ahora Y la venida Yo no me acuerdo Deténlo No sé qué Era un contraputeo De quién le iba a dar la flor A quién Y una cosa Había hecho Había conquistado corazones Ahora nada Se puso flaca Y que la diga No todo el mundo debe estar flaco Ni empatado Ni tener muchachos Hay gente que debe sufrir Toda la vida Una vida oscura Triste Desamparada Pero 42 discos Millonaria De toda la vida Una gente que no tenga Ni vida Para gastar esa plata Millonaria ¿Cuántos discos tiene Del 42 discos? Es un sufrimiento Tras sufrimiento Porque tú te imaginas Que ahora Adel no saque Que no Que ahora voy a hacer Una versión tipo Michael Jackson Ay no Adel no No queremos alegría contigo Queremos tristeza De agonía Y como muerte Que ya estás a punto De enterrarte el puñal Y que te cortes las venas Y te metas en la ducha Así bajitica Bueno Adel se celebró su cumpleaños Y mi deseo es que ojalá la dejen pronto Ahora sí vamos a presentar A nuestro segundo invitado Y quiero que reciban con un fuerte aplauso A este muchacho súper talentoso Que está bueno Triunfando en Venezuela Y abriéndose paso En este país Y ahora Haciendo muchísimas cosas en Miami Vamos a recibir con un fuerte aplauso Cariñoso A Jonathan Molly Bienvenido Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él A él No llores por él A él No llores por él En vez de ponerte a pensar en él Y en vez de que vivas llorando por él Y en vez de que vivas llorando por él Yeah Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Llámame a mí No lo llames a él A él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Con destino a la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él A él No llores por él Piensa en mí Solo piensa Solo piensa Es que no quiero que tú pienses en él Yo solo quiero que él Piensa en mí Solo piensa Piensa en mí Porque no hay nadie que te quiera Como yo hago por ti Solo piensa Piensa en mí Y no lo llames Quédate por siempre aquí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él No llores por él No llores por él Gracias Gracias Gracias.